Segundos apenas, arranca los competidores de esta segunda competencia del programa, la partida es lenta para el 2, Jin Santin se queda en el último lugar, salta disparado el caballo Push to the Star a tomar la punta, ataca el Exempire Hyder Ransom, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por fuera Sugar Daddy, en el cuarto aparece el Exempire By Say The Shore, luego trata de movilizarse el 5, el caballo Senpai, mientras que el 2 Jin Santin está en la última colocación, Push to the Star está adelante, ataca Sugar Daddy por la parte externa, se le acomoda solamente a medio cuerpo, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, el que mejora bastante por fuera es By Say The Shore, pasó al tercero, en el cuarto Hyder Ransom, luego trata de movilizarse el 2, el caballo Jin Santin, cuando ingresan ya a la recta final de Pinlico, domina Push to the Star, ataca el caballo Sugar Daddy por el centro que lo está desplazando y también el 4, By Say The Shore, By Say The Shore está desplazando y ataca ahora el 2, el caballo Jin Santin por la parte externa, Jin Santin corre mucho por la parte externa de la cancha, inmenso el 2 contra el puntero, lo pasó de viaje, ganó Jin Santin con Charlie Márquez, en el segundo By Say The Shore, tercero es Sugar Daddy, cuarto para Hyder Ransom.